bueno muy buenas tardes este estamos invitándoles cordialmente este día su combo fiesta hace la inauguración del combo fiesta este día esperamos ya que va a haber gaseositas va a haber una fiestecita lo esperamos pueden venir a bailar con nosotros esperamos que vengan para que tengamos una fiesta ya que el apoyo del público esperamos este día lo esperamos aquí pues los invitamos aquí al al parque libertad ya que hoy en la inauguración del combo francisco y su combo fiesta así que esperamos que vengan por acá les les invitamos cordialmente aquí vamos a tener una fiestecita muy buena excelente pero chicos tenemos un mini poster para mostrar que venimos del grupo orquesta grandes armar este combo armar un combo diferente gracias a la persona que nos están apoyando esperamos que les agrade los invitamos cordialmente gracias